Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy de nuevo en este espacio que habilitamos para conectar, para motivarnos mutuamente, para aprender juntos, para reflexionar. Acerca de yoga y de espiritualidad, de trabajo interior. Vamos a esperar que se vayan conectando. Hoy voy a estar con Leo Marino, que es un gran amigo, un gran profe. Vamos a estar compartiendo un poquito la experiencia de él en la práctica, en los años que tiene de práctica. Así que, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá ya los veo a Leo. Vamos a ver. Ahí estamos. Hola. Muy buenos días, ¿cómo estás, Pau? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Acá estoy acomodando mi cámara. Tranquilita. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí, se ve bien. Todo muy bien. Tanto tiempo. Sí, hace como cuatro meses que no nos vemos. Sí, es verdad. Personalmente, por lo menos. Es verdad, sí, sí. Es así. Un gusto tenerte acá. Te quiero agradecer que te tomes este tiempo, porque, bueno, yo sé que estás con Clau ahí dando clases. Sí, pero es un placer poder estar ahora. Más domingo, ya mediodía, estamos más tranquilos, ya terminamos de dar nuestras clases. Así que es un muy buen momento para encontrarnos y charlar un ratito. Sí, sí, bueno, eso estaba contando un poquito recién que estos días, estos momentos, meses que estamos pasando, cada uno lo va viviendo a su manera, pero en general es intenso, ¿no? Sí, es intenso, es intenso para mucha gente que no tiene a lo mejor las herramientas que podemos tener nosotros para poder sobrellevarlo, ¿no? La mayoría de la gente vive desde la afuera. Somos seres que necesitamos tener contacto con otros seres. Eso es indudable, necesitamos el abrazo, vernos personalmente, no tener que estar con esas máscaras en la calle. Ah, totalmente, sí. Con todos esos plásticos, todas esas cosas. Pero no obstante, nosotros como que tenemos un poco más de trabajo de vida interior y tratamos de sobrellevarlo de alguna manera un poco más cómoda, más relajada, que, como te decía antes, aquellas personas que lamentablemente todavía no tienen las herramientas como para poder adaptarse, estar más cómodas. Y tener un soporte. Un soporte, exacto. Por eso que, bueno, estamos trabajando, como vos también, desde el aguante, pero bien entendido, como para que no decaiga. Fortalezcámonos, estemos contentos dentro de toda la situación que no es muy feliz, por la misma razón que te decía antes. Yo, por ejemplo, hay gente que escucho, que dice, no, pues yo estoy a tomar el café en la calle. Sí, a lo mejor no es el acto de tomar el café en la calle, pero lo podés tomar en tu casa. El tema es el sociabilizar. No somos ermitaños. Y esto es como que nos puso un freno de golpe y te hizo ermitaño, te hizo ermitaño. ¿Sí? Los que vivimos en pareja, las sobrellevamos mucho mejor. Los que viven solos, tienen que hacer un esfuerzo más fuerte todavía, como para poder estar fuertes. Los que estamos en pareja, si estamos en parejas bien consolidadas, podemos también sobrellevarlo mucho mejor que aquellas que ya pasaron los 14, 15 días. Claro. Una cosa son 14, 15 días de vacaciones con tu misma pareja, que decís, bueno, estamos de vacaciones y otra cosa es, como hacemos nosotros, que vivimos todo el año juntos, ¿no? Trabajando y compartiendo y que ya tenemos una base también que nos ayuda para poder estar en equilibrio. En el equilibrio. Sí, totalmente. Y eso es lo que se busca, estar en el equilibrio. Y aún así, con toda la práctica interior que tenemos, aún así se hace difícil. Porque a mí me pasó, justamente estaba pasando unos días de como un estancamiento y desmotivación y en eso me topo con una charla así. y eso me despertó y me levantó y te digo, literal, me puse a practicar. Entonces, ahí dije, bueno, necesitamos más esto, este tipo de cosas necesitamos. Entonces, por eso, empecé a hacer estas conversaciones. Claro, es más o menos como, por ejemplo, creo, a mí me pasó, antes de conocerla a Santina, cuando nos conocimos, que yo venía con una práctica de parte física, ¿no? Ahora hablo de la parte física. Bastante tranquila y como que la había dejado un poquito de costado. Cuando me encontré con Santina, que la conocimos, fue como un refresco, un estado de alerta, como diciendo, bueno, no te olvides que lo primero que hiciste fueron las posturas, por llamar de alguna manera, y eso te sirvió para poder vencer un montón de obstáculos. Y no fue en un problema donde había pandemia ni nada, por lo cual, a lo que volví es, nosotros creo que tenemos siempre ciclos, ahora están mucho más acentuados, y es el momento de apoyarnos mutuamente. Y tener en consideración que estas salitas virtuales, teléfono, Zoom, Instagram, Live, como lo quieras llamar, vinieron para quedarse. No es que no vamos a volver a tener contacto físico. Claro, pero esto se suma. Pero esto se va a agregar para mucha gente que decía, no, no, yo tengo que tener contacto con mi profesor para que me ajuste, para que esté al lado mío, para que, eso es necesario. Pero esta es una muy buena herramienta también de poder colaborar, ayudar y estar en apoyo con el resto de la gente. Exactamente. Bueno, quería que nos cuentes un poquito de tu camino en el yoga, Leo, cómo, a qué edad empezaste, hace cuánto, cómo, qué te atrajo, por qué yoga y no otra cosa. Bueno, yo no entré al yoga ni por problemas físicos, como la mayoría que dice, no, me doy a la columna, entonces tuve que entrar a un terapeuta y me recomendó el yoga. No fue desde chiquito, ni que a los 15 años vi la luz y dije, buh, este es por acá el camino. Empecé grande, yo tengo 55 años y empecé hace 15, 16, atrás. Yo tenía, o sea, era a lo que veo hoy por hoy una persona como todo el resto, normal, no es que no sea normal yo ahora, pero mi estilo de vida ahora, visto para otra gente, no es normal. porque yo dejé todo. No somos normales para mucha gente. Para mucha gente, no, mismo para parte de mi familia que dicen, bueno, a vos te agarró una secta y te lavó el cerebro. Sí, sí, sí. Pero bueno, son puntos de vista. Bueno, yo hice toda mi primaria y mi secundaria en un colegio católico, entonces tenía como la religión muy metida dentro de mi cabeza. De hecho, cuando estaba por terminar el quinto año, los curas me dijeron que me veían como para poder seguir. ¿Como curas? Dije, no, no, agradezco. Yo sigo con mi otra parte de la vida que yo hasta acá cumplí, así que hasta acá está todo bien. Pero fue todo una cosa muy religiosa. Tanto que después llegó el momento en donde dije, no, me voy a correr un poco de lo que es el templo, la iglesia y los curas y buscar un poco la conexión en el rezo directo con Dios. Pero también llegó un momento que también me separé de eso. Voy a ser sincero. Comenzó toda mi vida así muy alocada. Cuando terminé el secundario, la única vez que me lo pregunté fue cuando, me acuerdo, subía en el ascensor, yo subía en un piso 14 en Belgrano. Entonces, subo al ascensor, me doy vuelta en el espejo y cuando me miro digo, ¿Quién soy? Ahí fue la primera vez que me pregunté y ahora terminé el colegio y ahora tengo que crecer, tengo que trabajar, casarme, tener hijos, tengo que ser, o sea, igual yo fui un niño bastante grande, ¿no? Pero ahora era la responsabilidad de decir, bueno, ahora tengo que cumplir todos los preceptos. Y bueno, ahí comencé, comencé a estudiar, entré a la facultad por inercia, me recibí de contador y licenciado en la administración de empresa, trabajé mucho, o sea, trabajaba mucho, significa que siempre me levanté muy temprano a la mañana, era como muy metódico, mi primer curso era a las 7 de la mañana en la facultad, por lo cual yo ya a las 5 y media partía para allá y volvía de la facultad a las 11 y media de la noche, o sea, que siempre fueron muy pocas la cantidad de horas que yo dormí y es intenso. Y bueno, seguí mi carrera y me desarrollé como contador y como licenciado en administración, trabajé en buenas compañías, trabajaba en auditoría, etcétera, hasta que hubo una empresa que me dijo, mira, queremos que vos trabajes con nosotros pero tenés que dejar todo el resto de tus clientes particulares y dedicarte full life acá. Y me dije, bueno, no hay problema. Y entonces, bueno, me puse la camiseta de la compañía esa y empecé a trabajar a full, muy, muy a full, muy metido con cada detalle. Y se dedicaba a marketing la empresa. O sea, todo siempre para la afuera, todo en la parte externa. Llegó un momento en donde a mí ya me hizo un cortocircuito muy grande y me daba cuenta que mi casa era el lugar donde dejaba la ropa y me bañaba porque no pasaba ni para comer. Y me sentía vacío. Yo en ese momento estaba en una pareja de mucho tiempo pero cada vez me notaba como que estaba cada vez más solo. No había nada para compartir. Entonces llegó un punto en donde sí sentí la necesidad de conectarme con algo un poco más espiritual. Y me apareció por intranet en ese momento en la oficina me manda mi secretario una foto y me manda la foto de Saibaba. Entonces me dice ¿lo conoces? Mi inmebrancia le digo ¿quién es? Dalai Lama. Me dice no, no, Saibaba. Me digo no, no sé quién es. Y ahí lo dije. Después a poco tiempo tuve ganas de hacer una clase de yoga así porque dije a ver ¿qué es esto? Yo siempre hice actividad deportiva siempre desde chiquito o sea como que me llevé muy bien con lo que tenía que ver con mi cuerpo y fui a Indra Devi estaba acá en Belgrano en Cabildo y Joyeros y fui a la primera clase estaban todos vestidos de blanco todos muy silenciosos y yo venía de gimnasio entonces yo decía ¿y esto qué es? Y bueno hice lo que hacían todos y yo veía que estaban todos y yo no sentía todavía esa conexión no sentía eso pero me gustó no volví a ir igual porque era mucha la actividad material o laboral que tenía que no me permitía ir ahí sí al gimnasio al gimnasio no sé si me dejaba ir pero no a la clase de yoga no a la clase claro pero ahí igual como que se prendió una semillita y entonces me empecé a cuestionar cosas más profundas y parece que en el círculo de mis amigos me empezaron a observar un poco más raro en mis comportamientos en mis deducciones en mis explicaciones y demás me dijeron ¿qué te pasa? bueno a poco tiempo yo dejé la empresa donde estaba trabajando y me tomé como un año sabático tuve la posibilidad de decir bueno este año o sea me puse un año y dije bueno tengo que hacer un desprenderme de esto tengo que hacer un cambio porque no me está haciendo bien a la salud de hecho me había sí enfermado mal en el último periodo me había agarrado una gripe no era me refiero a una gripe terrible porque mi exposición dentro de la compañía y en el exterior era muy fuerte entonces yo ya no quería eso arreglamos bien yo me desvinculo de la compañía y era en el momento ese de la crisis en Argentina año 2001 la conozco a Claudia mi apta mujer de 19 años que estamos juntos y la unión era para poder hacer un proyecto laboral ella ya venía con un camino mucho más recorrido que yo con la parte espiritual y yo con la parte de números etcétera y me hace un primer approach y vamos a hacer un tipo de trabajo de recursos humanos con spinning spinning la actividad deportiva y veo que en la spinning tiene mucho de espiritualidad aunque parezca lo contrario ¿por qué? porque la persona a la cual me lo transmite es una persona muy espiritual entonces en el recorrido de la bicicleta te va haciendo todo un camino de visualización como si fuera un yoga nidra de hoy claro una meditación era una meditación en movimiento entonces yo veía que dentro de la bicicleta mi sudor se confundía con mi mi llanto porque también era muy emotivo todo y él te iba llevando a unos estadios muy muy profundos dentro tuyo pero era porque yo estaba sensible el que estaba al lado mío transpiraba y se contaba las calorías que quemaba no estaba ni ahí tranquilo pero yo estaba en una cosa tan sensible que entonces cuando me bajo por primera vez en la bicicleta le digo Claudia mirá yo sentí esto y lo otro esto le va a hacer muy bien a mucha gente el proyecto laboral no se concretó pero sí se concretó nuestra pareja y desde ahí al poco tiempo comenzamos a estar juntos y este voy a su casa y veo que tiene un CD de unos monjes tibetanos y le digo ¿me dejas escuchar esto? sí entonces agarro lo pongo e inmediatamente me siento en tipo posición en ese momento no hacía loto me quedo sentando y escuchando y era una meditación le digo ché esto es bárbaro me dice mira qué bueno ella nunca nunca nada o sea siempre nunca nada me dice ¿hiciste alguna vez saludo al sol? no me dice ah bueno entonces me trajo una mata y viste que una mata entonces me explica el saludo al sol diga es una pavada yo de tal manera tenía manejo con mi cuerpo cuando hago algo muca dije no no esto es terrible no no esto no es para mí no dejá me duele todo me dejó ahí me dejó ahí y ya estábamos hablando de que estábamos en el bueno yo después enganché de nuevo con la parte de números me metí de nuevo con la parte de números pero sí como yo hice sí un trabajo muy importante con el spinning que me conectó mucho Claudia me regaló una bicicleta de spinning y era mi entrenamiento diario en casa entonces todas las tardes cuando bajaba el sol prendía unas velas ponía una música muy espiritual y yo recorría lo que era mi ascendencia a la montaña iba a mi montaña era realmente un viaje un viaje un viaje un viaje hermoso después más adelante hubo una técnica que se hizo de spin yoga acá en Argentina y yo la participé y bueno la hice y después tuve la posibilidad de darla en los gimnasios el tema es que para nosotros la corta entro a trabajar después que certifico porque claro vos tenés en cuenta que yo al ser contado licenciado siempre me basé en el papelito certifico que está autorizado a o sea que para mí era todo un formato entonces si yo no tenía el papelito yo no estaba autorizado moralmente a enseñarte nada que confundido que estaba pero bueno era así entonces mucho sí era lo normal digamos claro si no tengo el papel ¿cómo estoy enseñando? aquí tiene que venir otra persona que diga que yo puedo bueno la cuestión es que pago la certificación certifico como profesor de spinning y tengo la posibilidad de comenzar a trabajar en los gimnasios lindos de acá de Capital Federal y mis clases las transmito como me fue transmitida y eran muy lindas entonces comenzamos también a trabajar con Clau esa faceta y siempre o trabajaba ella con su grupo o yo con el mío pero siempre dándole un punto de cierre espiritual 2005 ahí voy a Shivananda a la escuela de Shivananda que estaba en Palermo ahí cerca de la iglesia de Guadalupe que la casualidad hace que toda mi primaria y mi secundaria la hice en el anexo del Guadalupe o sea estaba muy conectado estaba conectado sin darme cuenta estaba conectado sin darme cuenta y el salón de yoga daba justo al campanario de la iglesia en Shivananda igual que en Hatha Yoga son solamente doce posturas de yoga entonces estábamos en la primera así y ¡tim! toca la campana cuando tocan la campana de la iglesia acá adentro hizo explotó ¡guau! una cosa que dije ¿esto qué es? esto es bueno hice las doce posturas vino el maestro y me dijo pero vos ya hacías le digo no, no esta es la primera vez que yo hago entonces él me dijo ¡ah! entonces vos ya lo venís haciendo en vidas pasadas yo lo mismo yo vine a hacer yoga no sé bueno la cuestión es que me enganché mucho con la gente de Shivananda porque lo que encontré con ellos era que había mucha de filosofía hindú había mucha explicación acerca de la creación del universo bajo la perspectiva hindú ¿no? por supuesto quiénes eran las deidades con quiénes estaban casados la energía femenina después hubo cursos de Ayurveda vino una profesora india a dar un curso de Ayurveda yo me anoté ahí hice mi primer cambio de alimento porque yo venía hasta ese momento comiendo como cualquier ser humano normal que vos ves en Argentina que se sienta a una parrilla a comer y yo cuando escuché la palabra Ayurveda dije ah ¿qué es esto? ah qué interesante entonces hice el curso con ella comencé a cocinar o sea se me abrió otra faceta que me di cuenta que podía volcar en los alimentos todo lo que tenía dentro que era muy bueno para ofrecerlo y durante todo ese año 2005 compartía mi parte laboral que en ese momento era auditor de Banco Nación externo en Casa Matriz que pertenece al Estado por lo cual cuando yo entraba veía que había una parte tamásico una parte oscura muy grande y que yo no podía como que no macheaba de hecho como cuando comienzo en el 2005 con esta gente de Shivananda hasta me enseñan a meditar entonces miércoles sábados y domingos y hacía lo que era mi práctica de meditación y yo me quedaba dormido en el banco meditando entonces venía la que era mi supervisora y me decía ¿te sentís bien? sí, sí, sí yo estoy bien yo estoy bien estoy bien estoy bien se reían claro porque era como que habían habido cambios que se comenzaban a exteriorizar sí a fines del 2005 viene un maestro de Chile de Shivananda y después y después de conocernos y de ver mi práctica me dice ¿sabés que yo creo que vos estás bárbara con Jata pero ¿por qué no probás Astanga Yoga? y vos ah es lo que hace mi mujer lo tuviste en casa en todo este tiempo ay lo que hace ella ¿y por qué no haces vos esto? no sé yo me enganché con esto probá me dice bueno y bueno fui a una clase de Astanga con Pablo para Opililo mi profe claro y me sentí muy cómodo me sentí muy cómodo por parte era muy místico era en una carpa arriba de una terraza todo muy volado muy a la parte yo iba a la tarde tipo tarde noche entonces él ponía unas velas entonces se me rememora todo lo del spinning y lo asocio pero con un grado de profundidad mucho más este interesante más intenso bueno entonces comienzo a hacer los saludos al sol que me enseña Pablo lo veo que es muchísimo más dinámico que el Hatha Yoga y tiene mucho más que ver con mi pita raya con mi personalidad digo ah esto me recalza le digo a Claudia que la tengo al lado pero escúchame perdí un año me dice no 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 hiciste bien la escuelita ahora vos podés seguir con esto que te va a ayudar que divina claro es un pequeño la pequeña maestra mía es una cosa impresionante bueno la cuestión es que seguido entre todo ese año y casi cuando estábamos por terminar el este el 2006 me dice Claudio viste que va a Manchu Manchu Joyce ¿a dónde? a Chile y estaría bueno que vayamos digo no pero yo no no hago ni subta kurmasana olvídate o sea es un papelón me dice no te importa vayamos a conocerlo que nos es el primer contacto con alguien tan referente como Manchu bueno dale vamos yo ya ahí a fines del 2005 ya no tenía más este ningún tipo de contacto con con números o sea ya estaba cortado 2006 lo arranco podríamos decir virgen de números el traje todo ya estaba de hecho todos mis trajes los regalé los regalé y cuando me tuve que casar por civil me tuve que comprar un traje compraste un traje o sea dije bueno basta ya está esto no va más vamos para Chile y lo conozco a Manchu ya habíamos conocido a unos otros profesores que habían venido a Buenos Aires tipo Machio había tenido contacto con otra gente pero claro cuando lo conocemos a Manchu fue muy fuerte fue muy fuerte de hecho éramos los únicos dos argentinos que habíamos ido a Viña del Mar nos trataron deliciosamente bien y Manchu tuvo una diferencia con nosotros que fue el de observarnos el de estar al lado nuestro babadas como por ejemplo Clau no hacía parada de cabeza sino la hacía contra la pared y tenía mucho tiempo de recorrido y él se le paró al lado de ella cuando llegó la postura de Shishasana cantó un mantra y Clau le hizo así ¡pac! ¡guau! yo dejé mi práctica y miré como diciendo ¿qué pasó? la agarró de los pies no o sea su energía es muy potente la de Manchu es muy potente por supuesto que la percibimos nosotros hay mucha gente que como otra gente puede perfectamente no cerrarle y está todo bien pero nosotros es como que Manchu fue Manchu éramos muy poquitos los varones que estábamos en lo que era un teacher trainer por lo cual él me tomó como modelo porque mi cuerpo era totalmente diferente al de ahora como yo era mucho de gimnasio entonces era más grandote entonces él quería mostrar como en un cuerpo no trabajado podía él ingresar en ese cuerpo por lo cual tuve la posibilidad la suerte de que me asistiera en cada una de las posturas y ese toque de mano tan delicado y tan sutil fue lo que nos enseñó para después poder transmitirlo y él fue muy claro dijo yo no autorizo yo no soy quien para autorizar siendo el hijo de Krishna Matar para Tavijoy yo no soy quien para autorizar ni para darte un papel que te diga que vos podés enseñar a otro eso lo vas a sentir vos si por supuesto te doy la veña como para que sepas que estás con la posibilidad de hacerlo pero no soy yo quien totalmente vos tenés que estar seguro de eso entonces bueno salieron las primeras preguntas como si viene alguien que le enseño como le explico y dijo no no hazlas lo primero que tenés que enseñarles son las posturas porque la mayoría de la gente viene con una concepción de ver que pasa con su cuerpo el resto va a venir solo ahí nomás antes de irnos Andrés Guermul que fue la persona que lo trajo a Chile ya él lo había traído por primera vez en el 2006 por lo cual en la primera llegada del 2006 lo que hizo Manchu fue una visualización del grupo ver cómo estaba armado quiénes eran y demás cuando fue en el 2007 los chicos del grupo de Guermul ya cantaban los Vedas como si fueran bramines del sur de India o sea y nosotros mirábamos con Claudia como diciendo wow esto estamos a años luz de esto pero él fue muy condescendiente y nos enseñó y nos ayudó y él mismo junto con Guermul nos dijo si no queríamos que al año próximo o sea en el 2007 que él iba a volver a Viña si no queríamos que lo trajeramos acá a Buenos Aires entonces bueno nosotros lo preparamos todo y lo pudimos traer entonces en dos oportunidades en enero del 2007 y en abril del 2008 previo a eso en el 2007 en el 2006 vamos a verlo a Belo Horizonte a Manchu que iba a dar un workshop hacía muchísimo calor llegamos después tomamos dos aviones hicimos todo un desastre para llegar hasta allá llegamos llegamos y antes de que terminara la semana de 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 workshop porque ese era un workshop cuando terminamos la práctica yo sí veía que toda la gente era muy relajada y estaba todo perfecto ¿no? pero yo era como que necesitaba cerrar todas las posturas desde la postura de la salud al sol hasta la última yo veía que la gente a lo mejor venía hacía descansaba se iba del salón después volvía era una temática muy rara pero Manchu no decía nada Manchu no decía absolutamente nada terminó la práctica yo hice esa basana y cuando me despierto lo veo a él al lado mío con una banana que la había ido a buscar en el coffee shop de ahí entonces yo le digo dice sí sí comete una banana para que puedas reponer lo que yo transpiraba así una cosa impresionante para que reponga y antes de ir entonces nos vamos a sacar una foto la sesión de las fotos y él tenía su manto de meditación y de trabajo entonces se lo saca y me lo me lo entrega entonces yo dije ah para la foto entonces me lo pongo acá salgo con la foto y se lo voy a devolver y me dice no no mi manto es tu manto fue un momento wow leo fue un momento impresionante para mí te lo digo te lo cuento y se me pone la piel de gallina porque lo tengo todavía sí lo tengo todavía sin lavar porque no lo dejé jamás lo tengo ahí guardado y en oportunidades especiales que es cuando lo voy a ver a él o cuando tengo que dar alguna clase muy especial lo uso si no eso queda acá como un un gran un gran una gran demostración de amor esa fue para mí la gran autorización que me pudo haber dado mi maestro ¿sí? claro y a partir de ahí comencé a hacer todo un recorrido mismo él por ejemplo fue el que me dijo que me tuviera que tenía que ponerme los dos aritos en las orejas para activar la energía que tenían que ser de un material especial que cuando los pusiera no tenía que modificarlos nunca más fue el que nos preguntó si habíamos ido a India le dije que no dijo que era un lugar donde teníamos que ir a tomar clases y a vivir un poco de la cultura de India marcó mucho y marca mucho Manchu de hecho nosotros no hemos perdido contacto con con Manchu tuvimos un periodo de cuatro años que no no habíamos podido continuar viéndolo personalmente pero si manteníamos contacto vía correo electrónico o Facebook siempre muy amoroso imagínate que él recorre y conoce a un montón de gente pero es como que nosotros estamos dentro de su corazón él es muy 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 amoroso y cada vez que nos ve hay afecto hay abrazo nos invita a comer cuando estamos o sea es una relación muy linda y pudimos bueno hicimos un corte que habrá sido de cuatro años del 14 al 18 que no lo pudimos ver y en el 18 arrancamos de nuevo a poder verlo entonces fuimos a verlo a París después fuimos a Miami en el 19 y en el mismo año aprovechamos que fue el año pasado a verlo en noviembre en Madrid y teníamos que haber ido ahora en esta fecha teníamos ya armado Florencia y Roma pero bueno sabemos que lo que sucedió de hecho él suspendió por supuesto toda su gira él trabaja fundamentalmente en toda Europa entonces tiene seis meses en donde se queda en Europa y va recorriendo cada una de las ciudades donde ya tiene centros donde se hace su astanga cuando yo digo su astanga es porque él ya ha ido ha visto la escuela y colabora en que la gente lo pueda diseminar y bueno él la suspendió y ya sí tiene agenda para el próximo año así que esperemos que así lo podamos reencontrarnos con él el próximo año y él está dando si no sus clases en enero febrero y marzo para los que ya son sus alumnos de tiempo una semana en cada uno de esos meses en Encinitas en California donde él vive en donde adaptó parte de su casa como Shala entonces vos vas tomas sus clases te cocina es una relación que cuando nos enteramos que estaba haciendo toda esa movida dijimos bueno a lo mejor antes de volver a ir a Europa podemos ir a California a estar con él que es otro tipo también de trato ¿no? pero así a grandes rasgos podríamos decir que fueron los inicios nuestros y en India no solamente hicimos lo que tenía que ver con la práctica en sí de la parte física de las tangas que lo hicimos en Goa con Rolf sino que conocimos a un Swami un Swami Yananda que estaba muy agresado a la línea de Hari Hariananda de Paramahansa Yogananda entonces nos dio las iniciaciones en Krisha Yoga nos dio nuestros nombres espirituales en el segundo viaje nos regaló también tuvimos una bendición muy grande él nos hizo todo agarró nuestras cartas astrales védicas y dijo bueno ustedes están ahora acá tal día los voy a cazar bajo la el Samskara que se llama Vibaja y yo le dije pero Swami sí, sí, sí entonces nos regaló toda una ceremonia muy humilde pero de un corazón impresionante y bueno y ahí mi segundo regalo fue yo estaba buscando siempre un Shapamala de Rudraksha y yo le venía diciendo en el primer viaje que quería un Shapamala de Rudraksha un Shapamala y dice ya lo vas a tener antes de que te vayas lo vas a tener y me dice pero ¿por qué? porque quiero trabajar la energía de Rudra bueno, está bien está bien y antes de irme me estoy yendo y le digo no tengo mi Shapamala me dice no, sí, sí entonces se sacan de él y me dice con este Shapamala o sea yo soy la verdad que soy muy agradecido a la vida con este Shapamala yo tuve mis inicios hasta llegar a Swami y me lo había regalado mi maestro como yo ya no lo necesito más yo te lo regalo a vos así que ese se vino para Buenos Aires y ese está en mi altar con el que medito a la mañana no lo llevo a la calle así que bueno así muy rápido podemos decir que fueron la práctica del Krishna Yoga yo también me inicié en el 2018 y cuando estoy con algún dolor o con alguna lesión que no es raro en mí esa es mi práctica claro si nosotros la empezamos en el 2000 2006 que hubo estuvo el mundial acá no, no me acuerdo en qué país era pero sí sé que era día de partido y tomamos la iniciación con un Swami que había venido del linaje de Hari Hariananda lo tomamos acá nos inició pero era una práctica te diría que era era imposible hacerla todos los días porque duraba como dos horas entonces tratamos de ver cómo la podíamos acomodar hasta que cuando fuimos a India en la parte sur en Putaparti cerca del Ashram de Seibaba que todavía estaba vivo nos encontramos a este Swami y nos dice no, no para el mundo moderno esta técnica no tiene que superar los 20 minutos sino dejas afuera a un montón de gente que realmente la necesita y estas son técnicas para poder sanar a la gente que realmente lo necesita que son la gente que trabaja las que son las que ocupan puestos muy de mucho estrés entonces si vos le decís que se tienen que levantar a las 3 de la mañana para terminar a las 5 no, no entonces nos dio una técnica corta que es muy efectiva y que nosotros la probamos desde ese momento hasta ahora todos los días o sea es nuestra práctica día a la mañana cuando nos levantamos nuestra práctica es la de Trilla Yoga las posturas y demás las hacemos después más tarde al mediodía sí y realmente sí hemos sentido un avance espiritual y físico y como una conexión ella es un ritual entonces se cumple como tal pero es una práctica muy linda la de Trilla sí estoy de acuerdo también y ahí él nos inició también la parte de los rituales védicos como para que si queríamos poder enseñar las crías iniciándolas y que la gente tuviera la ceremonia con un fuego con el loma la acña yoga lo pudiéramos hacer y de hecho lo pudimos hacer en Mendoza en alta montaña nosotros tenemos una casa muy cerca de la cordillera y ahí hicimos sus iniciaciones en Trilla Yoga de cuatro días y es una ceremonia en donde vos lo único que le pedís a las personas es que se puedan comprometer a que una vez que lo saben que lo continúen porque realmente como para que puedan tener un beneficio es una práctica que tendrías que adoptarla y si no hacer el mejor esfuerzo como para poder sostenerla esa práctica es una práctica espiritual interesante como toda práctica en realidad que te ordena que son las herramientas que son las que te ayudan a lo mejor a poder estar en estos momentos justamente totalmente son las que te dan esas herramientas sí, sí yo quería saber un poquito que nos cuentes qué sentís o cómo entendés el tema del parampara sí es importante es importante importante en el sentido de que nosotros como te decía antes tuvimos la posibilidad de recibirlo y no perder la conexión en este caso con lo que sería el linaje aprenderlo de primera mano y si no tenía la persona la posibilidad de aprenderlo de primera mano que busque que va a haber alguien que así lo recibió por eso de cierta forma lo que está haciendo lo que hizo en su momento Patavi Joyce y lo que sigue haciendo Sharad en lo que es la autorización es lo que hace es fundamentalmente que aquella gente que no puede viajar a India que no puede tener un acercamiento con todo lo que tenga que ver que por lo menos lo reciba de primera mano que sabe que esa persona a su vez lo recibió de su maestro y es una forma secular de poder trabajarlo de la mejor manera de la manera más limpia considerando que acá en Occidente se han hecho muchísimas modificaciones se hacen un montón de cosas que no habría que hacerlas porque hay mucho business entonces hay que tratar de buscar la manera la más pura posible entonces parampara es una muy buena concepción de poder recibir el yoga en forma integral no solamente de lo que sería la postura la parte física sino de recibir eso y eso uno lo hace justamente cuando una vez por año o dos veces por año o cada cuatro años como nos pasó nosotros que tuvimos ese día ir a la fuente nunca pensar que ya está siempre hay algo nuevo para poder el maestro el maestro no le gusta que le digan guru no le gusta pero estar sí con él como amigo y en un almuerzo en una charla en el workshop en el teacher decirte y darte te tira inputs entonces vos lo agarrás como si fuera una semilla un villamantra y dices ah a ver después vas profundizás eso es muy importante para mí es lo que nos mantiene en cierta forma que cuando uno entrega esta esta práctica completa yoga como completo la está dando con una responsabilidad y con una seriedad y con un compromiso de que lo que estás entregando es de primera mano totalmente es lo que pasa por ejemplo con la con Pablo con Pablo Pirillo porque Pablo al ser autorizado también por Ticna por Patavijoy tiene ese concepto en Rosario está Mariana Limazo o sea en cada lugar siempre va a haber alguien que te pueda dar de primera mano si no es por Charat bueno será por Manchu y si no es por Manchu será por alguien que estudió o sea siempre va a haber algo pero es importante a mí me pasó que yo vivía en Asunción Paraguay antes y ahí no hay cerca alguien que esté autorizado claro pero si las personas que enseñan aprenden con alguien que está autorizado exactamente perfecto claro sí ese es el concepto y ten en cuenta que por ejemplo esto que yo te decía lo del telefonito el zoom y demás que vino para quedarse es porque los centros de yoga y mismo los de Europa que han tenido que cerrar han tomado como modalidad de trabajo esta en donde haya un poco también de desapego de lo que es la figura del que te enseña y el discípulo y que una vez cada 15-20 días te reciba te chequeo te seteo te doy un input te digo cómo seguir y vos puedas continuar con la práctica sí la verdad que está bueno también para que uno asuma la responsabilidad de uno mismo nadie va a hacer el camino por vos sí mucha gente dice no yo necesito ir al shala porque en el shala está la energía que me levanta porque en casa suena el teléfono entonces me voy y demás sí, sí es verdad pero la vida es eso la vida no es vivir arriba del pico de la montaña solo con una cabra no, no la vida es movimiento es karma karma como acción por lo cual vos tenés que perfectamente que decir bueno mi momento es este nosotros tenemos dos bulldogs francés somos juguetones vos ponés la mat y ellos lo primero que hacen es venir y qué haces dejás de hacer la práctica no, los corres correte correte hasta que se quedan sentados ahí te miren y se quedan ahí tranquilos eso podría ser podría llegar a ser una manera de decir no, no puedo no puedo porque tengo acá el perro y no, ahora no porque hace frío porque ahora hace calor está todo bien hay que respetarlo tampoco hay que ser dogmático ni decir no, tengo que hacer todos los días mi práctica del principio al final porque si no ya con que te levantes y medites un poco con que cuando comas tengas conciencia de lo que estás comiendo que seas conciencia creo que la palabra se resume en conciencia ser consciente ya eso es un paso muy pero muy importante en lo que es la práctica muy importante sí entonces tengo conciencia de que tengo que hacer algo con mi cuerpo para poder estar el mayor tiempo que pueda en esta carcasa para que lo que está dentro que es lo más importante aprenda porque si no ya tenés que volver yo no tengo ganas de volver muy probablemente vaya a volver no recuerde que yo estaba sentado acá charlando con vos porque pero la idea es no volver a hacer todo esto es un camino muy pesado pero bueno entonces que justamente esto que estás diciendo es parte de mi siguiente pregunta que tiene que ver en cómo hacer que exista una cómo juntar toda esta sabiduría que aprendemos de yoga de la filosofía que viene de oriente y es súper antigua ¿cómo hacemos para combinar eso acá en occidente y y con todo lo que lo que cambiamos desde que desde que el yoga nació digamos y sí tened en cuenta que en oriente el yoga es en el colegio primer grado los chicos en vez de hacer educación física como hacen acá lo que hacen es la salud o el sol las mujeres lo hacen con sari nosotros lo hemos visto o sea vestidas por completo no se ponen una este un lululemon con la manduca como mat y se se maquillan y están todas con perfumes no no o sea ya estamos partiendo de otra cosa las escuelas acá de yoga son escuelas integrales donde al fin de no o sea no solamente te voy a dar esto porque a lo mejor vos querés también esto y entonces a lo mejor también querés lo otro entonces te doy un abanico de yoga que es siempre lo mismo el vinyasa el karama el power el esto y lo otro y te voy dando muchos input no dejo de alimentar la parte externa que es lo que tenemos que cerrar entonces ya estamos partiendo de un concepto diferente ahora cómo vamos a poder convivir con la filosofía hindú con la occidental es muy difícil porque no somos hindúes nuestra cabeza no está seteada para eso ellos lo ellos si sos como por ejemplo de la casta ellos todavía siguen con la casta aunque digan que no la casta de patavillo son brahmanes por lo cual sánscrito lo hablan como si estamos hablando nosotros el español todos los libros védicos están escritos en sánscrito se han tratado de traducir al inglés como se pudo y del inglés al español ya sabemos que acá llega entonces lo que Dios quiera hay interpretaciones hay interpretaciones por ejemplo el Bhagavad Gita lo que se trata de estudiar acá es el de Sriparababa porque es el más este pegado a la realidad de la traducción del sánscrito porque lo tradujo él verbalmente pero tampoco podemos pretender que una persona que tiene una vida normal para lo que nosotros llamamos normal o sea levantarse tener que ir a una oficina con vida con la filosofía hindú por eso te digo con el tema que con que comience con posturas y siendo consciente de la respiración va a llegar un momento que van a ir despertándose los otros seis pasos que faltan a despertar dentro de la estanga no podés pretender de que alguien que nunca se sentó a meditar lo pongas en una situación de loto y que se quede 20 minutos pensando en que si no nunca se atiene vamos a la parte física si tiene las lumbares cortas se va a caer se va a doler el cuerpo no le va a responder entonces lo primero que tiene que practicar es el cuerpo a mantenerlo para meditar nada más que para eso para que pueda permanecerse sentado meditando la respiración va a venir como consecuencia la lectura de escrituras védicas te tiene que interesar mucho nosotros como profesores estamos con esa búsqueda por lo cual queremos cada vez estudiar y aprender más pero también tenemos que ver desde dónde viene como hablabas vos antes del parampar quién me está dando esa información de dónde la estoy recibiendo de alguien que agarró por internet y los leyó por ejemplo los sutras de Patanjali y los sabe de memoria porque los escuchó pero esa persona vive según los sutras de Patanjali porque eso es muy importante también o solamente lo que estoy haciendo es adquirir adquiero conocimientos conocimientos información mucha información para que yo llevo a la práctica todo eso yo prefiero a lo mejor saber muy poquito no ser tan adversado en las lecturas védicas o en los rituales o en las lecturas en sánscrito o en los cantos de mantra pero que eso poquito yo lo incorporo en mi vida lo pase por mi vida lo pueda tener como experiencia y ahí entonces sí te lo puedo transmitir porque te lo digo como fue porque me pasó a mí entonces para vos va a ser mucho más palpable va a ser más real va a decir ah pero este no es que vino y hizo se puso un ash la ceniza y viene a decir no no vive como como tal como un joey entonces tiene autoridad yo creo que lo mejor que uno puede hacer como recomiendan los médicos hoy por hoy la meditación pero la meditación viene después de un proceso de trabajar con tu cuerpo eso creo que es lo mejor que podemos como occidentales incorporar de la parte hinduista y también creo que hay necesitamos desestructurar la meditación también que no es solamente sentarse y estar quieto en silencio que sí está buenísimo pero que uno puede estar en estado de meditación haciendo las tareas de la casa totalmente si estás presente si estás en ese momento sin que la mente esté pensando en lo siguiente que tenés que hacer eso eso es elemental por eso es estado de conciencia sí es el estado de conciencia quien me diga que se sienta y que medita no focalizás haces mucha fuerza para que la mente no se vaya pero el estado de lo que sería dhyana y samadhi olvídate son estados muy profundos de la concepción interna por eso que se comienza con lo que se llama el rurukshu yoga que son los primeros cuatro pases de la estanda yoga que dentro de eso primero es el asani pranayama después con el tiempo puede ser que te comienzas a cuestionar lo que son los primeros dos el yama y el niyama que eso es muy profundo después podrás empezar a trabajar con cerrarte a los estímulos exteriores y harás después tu mejor tema para poder concentrarte que ese sería el primer paso después con mucha práctica podrás meditarte pero siempre vas a estar agarrado o de un yapa mala o de un mantra o de un canto externo para estar en ninguna o sea sin ningún objeto en el estado meditativo como uno lo vemos sentado es muy complejo entonces comencemos sí a despertar la conciencia de quiénes somos qué somos para qué estamos acá y que cada acto que hagamos lo hagamos justamente como una ofrenda bueno yo estoy haciendo esto para esto y como decías vos muy bien no bueno aparte de esto ahora tengo que hacer lo otro y después voy a hacer lo otro ah pero ¿qué era lo que había hecho ayer? porque así la cabeza después de todo ese tema de lío de la cabeza ¿te querés sentar a meditar? no, mentira no lo conseguís no lo conseguís sí sí aparte también siento que bueno no sé es una una cosa que me vino ahora que nuestra nuestras inquietudes espirituales también fueron tal vez cambiando o no sé si con el pasar del tiempo y la evolución de los obstáculos que se mencionan en los Yoga Sutras para nuestro avance espiritual tenemos muchos más obstáculos ahora muchísimos igual siempre los obstáculos sabemos que los ponemos nosotros ¿no? la mente sí hay un párrafo en el Bhagavad Gita que dice es más difícil este o sea es más fácil mejor dicho agarrar el viento con la mano que controlar la mente la mente es muy difícil es muy difícil porque supuestamente la inteligencia sería la que tuviese que gobernarla para que los sentidos no estuvieran alocados pero no no es así es un trabajo muy profundo no es necesario tampoco irte a un monasterio en alta montaña a hacer una cosa de claustro porque hoy por hoy lo que se necesita es trabajo de acción para poder limpiar hay que limpiar mediante ese trabajo o sea en esta época de lo que nosotros conocemos como Cali Yuga es la época más demoníaca la más la de mayor corrupción donde hay intereses donde la parte material es muy 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 latente la publicidad el marketing todo hace de que la gente quiera y que desee cada vez más afuera el afuera y ese deseo una vez que lo obtuviste ya comienza la satisfacción de nuevo porque lo querés otra cosa tengo el iPhone X no quiero el 11 y el 12 cuando va a salir ¿sabes? así con el que tenés que anda bien ¿para qué? o sea es complicado es muy complicado pero no es imposible hay que tener voluntad hay que tener voluntad entrega devoción saber que somos perecederos por completo que nos va a llegar el momento en que cuando nos miremos en el espejo vamos a estar como estoy yo ahora blanco de pelo y que es normal y no me voy a poner una caramela como se dice de teñirme tengo que aceptar el paso de los años tengo que aceptar el paso de mi cuerpo que no sé si voy a seguir haciendo bueno de hecho ya no la hago más kapotasana porque sé que me hace mal entonces ¿para qué la voy a hacer? la paso y sé que el camino en el caso de nosotros como enseñamos y tratamos de transmitir lo mejor que podemos bueno será después meditar más tiempo cantar mucho más por eso que cuando Manchu enseña no enseña nada más que posturas y respiración él hace mucho hincapié en la meditación y en los chanting mantras y cuando te enseñan los chanting mantras es tan divino que te lo enseña el de Vangari o sea decí como está escrito no hagas las pronunciaciones védicas que son muy difíciles porque vos no nacés no naciste en una casta bramina o tenés que estar muchos años en el sur de India sentado en un templo escuchando pero no con dos meses tenés que estar inmerso en eso para después cuando vengas tengas una pronunciación brahmana en los cantos védicos pero con que lo puedas cantar en de Vangari bienvenido sea si nunca en tu vida lo viste entonces eso también hace forma forma parte de qué camino y qué experiencia hermosa que tenés y la que nos falta y la que nos falta bueno sí yo siempre yo siempre le digo vos ya te vas o sea vos ya de este plano ya estás yo voy a tener que seguir viniendo pero estoy feliz porque ya por lo menos avancé un montón para que en la próxima va a ser más corta y cada vez más corta y así de esa manera aparte todo es perfecto y es como tiene que ser es así uno tiene que más en estos momentos dejarse fluir en qué sentido estar abierto qué es lo que va a venir y no sé yo estoy viviendo ahora esto por ejemplo con nuestros alumnos cuando venían el tema de y no vamos a poder nosotros damos clases particulares o sea nosotros no tenemos un yala por lo cual el teléfono hoy por hoy sigue siendo nuestro yala nosotros en vez de ir a la casa de la persona estamos comunicándonos con ellos de esta manera y esa semana previa al primer la primera semana de marzo esa de el 20 que iba a ser la cuarentena habíamos comenzado a hablar con nuestros alumnos mirá que puede haber la posibilidad de que exista esta comunicación vos estarías de acuerdo sí no hay problema y nos adaptamos y se adaptaron y pudimos seguir trabajando y dando soporte sábado domingo antes no lo hacíamos pero ahora estamos como 24 por 24 porque sabemos que la gente realmente lo necesita y que uno tiene que estar en esos momentos no solamente en los momentos para mí es una sorpresa también esto ver que funciona y ver que funciona realmente se puede acompañar a la gente no hay que lamentarse es esto lo que hay bárbaro mañana vamos a volver sí por supuesto que vamos a volver con qué metodología ya veremos cómo es la metodología en ese momento ya veremos yo no comparto dar una clase un backbending con un tapabocas que la persona está haciéndolo no 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 porque va en contra la salud prefiero que lo hagas en tu casa claro sí 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 pero ya veremos increíble que nos quedan tres minutos se nos fue ahora que yo dije cómo vamos a completar una hora dije y acá tenemos para seguir hablando tres horas más todavía pero sí 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 pero te agradezco muchísimo que me hayas invitado por favor al contrario y charlar ahora con vos vos y con tu grupo de gente fue hermoso sí ahí muchas gracias a todos vi que estaba Maya saludando ahí desde Rosario sí ah qué lindo mi hermana Analia está ahí desde Paraguay mucha gente a todos un beso enorme un beso gigante ah Moji mira Moji es una amiga nuestra de Chile y con Viña del Mar hemos hecho con ella dos encuentros de teacher training con Manchu o sea después nos encontramos acá en Buenos Aires se haya venido a tomar un curso de fermentación que yo después de la fermentación me di cuenta que era tamásica dije no no esto es mucho para mi cuerpo no puedo no me cierra ahí dice Moji desde Chile espera que le vamos a mandar un beso es divina es a Chile Moji siempre es divina muchas gracias Leo un beso a Clau un abrazo y nos vemos en la sala cuando se pueda y ya nos veremos en algún momento ya nos veremos en algún momento pero siempre vamos a estar conectados ¿sí? totalmente muchas gracias abrazo enorme para todos y que la lleven de la mejor manera posible cada uno igualmente chau chau hasta luego gracias gracias